Presidente de la República Cooperativa de Guyana. Thank you very much, Mr. Donald Ramotar, President of the Cooperative Republic of Guyana. A nombre de la delegación, on behalf of my delegation, del gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, queremos agradecerle todas las atenciones y toda la dedicación a esta jornada de trabajo. On behalf of the Bolivarian and Revolutionary Government of Venezuela, we want to thank you very much for your kind welcome and your dedication to the success of this meeting. Hemos tenido una sesión de revisión, tanto de la Comisión Binacional de Cooperación, como de ambos presidentes de todos los temas. En el ámbito energético, económico, cultural, social, político, diplomático. So, we have discussed not only the results of the Binacional Commission meeting for cooperation, but also the two heads have met to discuss various topics, such as energy, economy, cultural topics, social, political, etc. Hemos decidido reforzar la cooperación bilateral de nuestros países en todas esas áreas. We have decided to reinvigorate the bilateral cooperation between the two countries in all these areas. Fortalecer la cooperación energética y ampliar los campos de esa cooperación. And to widen such cooperation. Fortalecer la cooperación comercial y los nuevos mecanismos de intercambio comercial. To strengthen the commercial and trade mechanisms and to widen these mechanisms. Fortalecer los proyectos de cooperación en el campo de la producción de alimentos y comercialización de alimentos para lograr la plena seguridad alimentaria de nuestro pueblo.